¡Sale! ¡Sale! ¡Más grande de todos los reinos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Basta! Cortad. Como rey de las galletas, voy a lanzar un real decreto. ¡A ver, un rey decreto! ¡Qué leo a la milla! ¡Basta! Ahí va. Real decreto. Deberéis buscarme la galleta más grande de todo el reinado. ¡Ah, eso será muy difícil! ¡Tardaremos mucho! ¡Basta! ¡Obedeced! ¡Sí, sí, señor! ¡Inmediatamente! ¡Muchas gracias, señor! ¡De nada! ¡Oh, galletas y galletones! ¡Qué cosa más divertida es ser rey! ¡Tira ahí! ¡Oh, señor de las galletas! ¡Habla! ¿Qué es ese suyo? ¡Mira, mira, mira, señor lo que os traigo! ¡Una galleta grande! ¡Sí, sí, efectivamente! Es una galleta grande, pero no es la más grande de todas. ¿Ah, no? ¡No! ¡Ay! ¡El siguiente! ¿Por qué tardará tanto? ¡Oh, rey de las galletas! ¡Habla, que ese suyo! ¡Yo he encontrado una galleta más grande! ¡Veamos! ¡Sí, esta es más grande! ¡Efectivamente, es más grande! ¿Veis cómo es más grande? ¡Pero no es la más grande! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta el siguiente! ¡Oh, rey de las galletas! ¡Oh, rey de las galletas! ¿Dices que qué voy a hacer? ¡Sí, sí! ¡Vaya una pregunta! ¡Pues comérmela! ¡Oh, rey de las galletas! ¡No! ¡Gracias!